Saludos, mi buena gente, y bienvenidos de nuevo al canal de En la Puerta de Urgencias. Ya sabéis que como siempre me alegro un montón de veros por aquí y no en urgencias. Y muchísimo más ahora en Navidad. Así que lo primero de todo, ¡Feliz Navidad a todos! Y sobre todo, que terminéis el año con buen pie. Espero que lo terminemos mejor que como lo empezamos. Y bueno, en urgencias no descansamos nunca. 24 horas trabajando todos los días del año. Así que en Navidad no íbamos a ser menos, pero oye, que por qué demos un toque navideño, no pasa nada. Y como este 2020 está a puntito de terminar, que menos que despedir el año hablando del tema favorito de este año. ¡El coronavirus! Y es que bueno, quiero que terminemos el año y que seamos todos unos expertos en el tema. Y esperando todos recibir la vacuna. ¡Ay, por favor! Antes de que termine el año, suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Porque nos hacéis un montón de favor. Y estamos muy cerquita de los mil. Pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de otro tema que últimamente se está oyendo otra vez de nuevo. Y es el tema de las reinfecciones. Ya por allá, por abril de este año, hicimos un vídeo hablando del tema de la inmunidad y de las posibles reinfecciones. Si iban a ser posibles. En aquel vídeo todavía no se tenía mucha información. No sabíamos muy bien cómo terminaba de actuar este virus y cómo afectaba nuestra inmunidad. Y cuánto duraba esta. Unos cuantos meses después ya tenemos bastante más información. Y podemos actualizar este tema, ya que es un tema que preocupa a mucha gente. Y como a mí me gusta que estáis actualizados, pues vamos directamente a ello. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el vídeo que sacamos por abril hablábamos de que la inmunidad de este virus podía ser parecida a la de otros coronavirus, como es el caso del MERS o del SARS-CoV-1. Por ello pensábamos que la inmunidad pudiera durar entre 6 meses y un año, pero todavía no teníamos suficiente información como para afirmar eso. Y antes de meternos en la materia de esta, vamos a hacer un recuerdo de lo que era la inmunidad, de en qué consistía nuestra inmunidad y cómo generábamos anticuerpos. Y para aprender un poquito más, nos fijamos y recordamos lo que era esta gráfica. Cuando nuestro organismo entra en contacto con un virus, nuestras células, los linfocitos, empiezan a producir anticuerpos o inmunoglobulinas. Si nos fijamos en el eje de abscisas, el de abajo, vamos, veremos el tiempo en el que nuestro cuerpo tarda en responder. Los primeros anticuerpos, que son las inmunoglobulinas M, las IgM, se producen entre el día 7 y 4 y atacan al virus de una forma generalista, no superespecífica, pero cumplen su función y después comienzan a desaparecer. Luego, entra en juego la inmunidad permanente, que son los anticuerpos IgG o inmunoglobulinas G, muchísimo más específicos. Nuestro cuerpo tarda más en producirlos porque necesita hacerlos muy específicos para ese virus y efectivos, y se comienzan a producir en el día 14 de la infección. Y dependiendo del tipo de virus, pueden durar mucho, mucho tiempo, a veces para toda la vida. Y esta es la razón por la que si tenemos un nuevo contacto con el virus, nuestro cuerpo lo neutralizará inmediatamente, sin que éste llegue a producir síntomas, ni que se pueda llegar a replicar, por lo tanto, ni siquiera llegar a contagiar. Entonces, cuando hablamos de la inmunidad permanente, estamos hablando de las inmunoglobulinas G, esas que pueden durar tanto tiempo, los cuales son las que se detectan en el test de anticuerpos. Y cuando una persona sale con los anticuerpos positivos, podemos decir que lo ha pasado. Y bueno, ahora que tenemos un poquito más de información, estamos viendo cómo mucha gente no termina ni siquiera de desarrollar anticuerpos. Y aquellos que los desarrollan, parece que a los tres meses, o a partir de ahí, empiezan a desaparecer. Entonces, ¿esto quiere decir que hay gente incluso que no llega a desarrollar inmunidad? O que le dura muy poquito tiempo? Pues al parecer sí que se llega a desarrollar la inmunidad, casi siempre, vamos. Pero no todo el mundo produce la cantidad de anticuerpos IgG detectables, ni los mantienen en el tiempo para que se puedan detectar meses después. Pero sí que es cierto que tenemos unas células, que son las células de memoria, que son las encargadas de producir estos anticuerpos, que sí que siguen manteniendo esa capacidad de recordar esta inmunidad frente al virus. Y aunque no haya anticuerpos, si hay un nuevo contacto, son las que inmediatamente van a responder frente al mismo. Por eso hay mucha gente que nada más haber pasado el COVID, no presenta anticuerpos en sangre, pero no quiere decir que no tenga inmunidad. Posiblemente sí que la tenga, pero no la podemos detectar. Ahora bien, ¿esta inmunidad, a pesar de no haber anticuerpos, la inmunidad celular, se sigue manteniendo tanto en el tiempo? Pues después de tantos meses, estamos viendo que toda esa gente que expresaba anticuerpos ya no los presenta. Y aunque lo seguro es que la mayoría de ellas sigan manteniendo esa inmunidad celular, lo cierto es que parece que hay gente que se está volviendo a reinfectar. Vamos, que directamente se ha perdido la inmunidad. Y se están reportando los primeros casos de reinfecciones. Eso sí, son muy puntuales y en casos mínimos. Actualmente tenemos unos 27 reportados en todo el mundo. Aunque bueno, hay unos cuantos más que se están investigando un poquito más de cerca. Esto parece que se debe a que hay una gran cantidad de esa inmunidad, se ha perdido ya, y que están apareciendo nuevas mutaciones del virus, nuevas cepas que son diferentes a la primera que originó la pandemia. Luego entonces, ¿es posible reinfectarnos? Pues parece que tres meses después de haber pasado la infección y habiendo negativizado ya una PCR en el primer proceso, sí que es posible volvernos a reinfectar. E incluso infectar a nuestro alrededor de nuevo. Aunque como ya hemos dicho, de momento son muy poquitos casos lo que se pueden decir que están asociados a una nueva reinfección. Y como ya decimos, la mayoría de la gente mantiene la inmunidad. Además, también tenemos que tener en cuenta que seguramente hay muchos casos de dudosas reinfecciones, que realmente lo que está ocurriendo es una reactivación del proceso anterior que todavía no ha finalizado y en algunos casos puede haber un error en la prueba incluso. No, si estaba claro que el 2020 no podía terminar de otra manera. Cada vez peores noticias. Pero no, no. No todas las noticias van a ser malas. Hay que sacar la esencia, lo positivo de ello. Una de las cosas buenas que podemos sacar de esto es que parece que la mayoría de las reinfecciones son casos más leves o asintomáticos incluso que los de la primera infección. Y es que parece que esa inmunidad celular puede mantenerse al menos un poquito o en parte y eso hace que nuestro organismo reaccione mucho más rápido que la primera vez, haciendo que el proceso sea más corto y más leve. Solo en uno de los casos reportados, el cuadro de síntomas era un poquito más grave que en la primera ocasión. Y esto pues se puede relacionar o bien con que la cepa que infectó era muchísimo más agresiva o que esa persona en el primer episodio no desarrolló una inmunidad demasiado fuerte contra el virus. Y por otro lado, tenemos que seguir incidiendo en que son muy, muy pocos casos los reportados de reinfección para la cantidad de infectados que tenemos en el mundo. Aunque bueno, esto si pasa en el tiempo puede seguir ocurriendo. Pero además ya tenemos la vacuna ahí, ya está cerquita. Así que hablando de vacunas, ¿nos protegerá por tanto la vacuna con tanta mutación del virus? Pues sí, nos protegerá. Lo que ocurre es que el virus, bueno, al ser un virus que va mutando y además es estacional, posiblemente lo que vaya a ocurrir es que cada año nos tengamos que vacunar de una forma anual, como en el caso de la gripe, que es algo que se viene haciendo desde hace muchos años. Así que lo que nos queda desde luego es vacunarnos y confiar en la ciencia. Que ya sabéis que la ciencia no es A o B, que a lo mejor hoy es A y mañana es B, pero tenemos que confiar en eso, en la evidencia científica y en lo que se va descubriendo poquito a poco. Y hasta entonces, pues nada, continuar con las medidas y siendo responsables a lo máximo posible. Que por lo menos esta segunda ola, aquí en España al menos, no ha sido tan tan fuerte como la primera. Eso quizá pues también es debido a que hay un poquito más de concienciación en la sociedad y que se están tomando más medidas. Aunque en así todavía hay muchos responsables por ahí suelto. Y nada más por hoy. Desearos a todos unas felices navidades y un feliz año nuevo. Y ya sabéis, suscribiros al canal para estar siempre actualizados, compartid el vídeo si os ha gustado y además dadle al like. Muchísimas gracias a todos por verme y os espero a todos en el próximo vídeo. ¡Feliz Navidad!